¡Bienvenidos a este segundo programa que se llama TBT, 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 con Consuelo Dubán! Mi querida, mi preciosísima Consuelo Dubán, me van a decir, Mónica, ¿dónde conociste a Consuelo Dubán? En Comedy Central, hubo un programa que se llamó Bar Central, y qué risas, Consuelo. Qué risas, ¿verdad? Es que la peda une gente. Sin duda. Por eso, ¡salud, amica! Ahí nos unimos, amica, porque agarramos, o sea, tú no podías empedar tanto, porque creo que grababas tres programas en un día, Entonces, imagínate por lo empedar en el último. Los dos primeros eran, dizque, Cuba, y ya el último, ya le echaba su tequilín. Ya se los chichiabas. Ya les tocó el último, por eso nos besamos en nuestras bocas. Una cosa bien divertida. Güey, lo veo y digo, estábamos desatadas. Ay, mira, es que, antes de saber que a la productora le gusta mucho la dama. A nuestra productora le gusta mucho la dama. Pero quedaba claro que efectivamente en ese programa te besaste con Cacho, te besaste con Gloria. Hicimos besos de cuatro. Yo no pedí nacer. Yo no pedí nacer y menos tan de su cona. Lo mío son los besos. Oye, Consul, ¿eras besucona? Siempre he sido besucona. Y hasta juego, y en la puerta yo me doy, ya sabes, hincho y loca. O sea, de que en la regadera. Ajá, sí. Y veo los besos en las películas, sí, claro. Todos los besamos con nuestra mano. Con la pared, como Karime de Acapulco Shore, hay un capítulo donde se está fajando a la pared. Ah, sí, de verdad. En el baño. A huevo. O sea, de faje de amiga, date cuenta que es una pared. Ajá. Bien bonito. Amigos, esto se llama TVT. ¿Por qué? Porque hoy vamos a escarbar en el álbum de fotos de mi Consul. Solo que ya no son aquellos libros, Consul. Ya no. Ya es una pantalla. A ver. ¿Qué quieres que empecemos? ¿Qué tienes preparado? Sí. Bueno, pues vamos a empezar con el TVT de hoy. A ver, échale. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Panchita, que soy yo. Ajá. Seguramente me corté el pelo porque alguien me rompió el corazón. Ajá, ajá. Y de Britney Spears. Yo de Britney, ¿eh? Yo de Britney, ¿eh? Yo de Britney, ¿eh? Yo de Britney le copió a Consuelo. Güey, pero sí la veo y digo, ay, mamacita, sí le diste una cantidad de pedos a tu pobre padre. En serio. De los ojitos. ¿Eras conflictiva? Era muy libre, era muy sin, así, sin filtro. Y entonces hacía quedar mal a mi papá con los invitados. Pero tú no querías que viniera, o sea, ya sabes. No. Muy, sí. Y entonces mi papá ya nada más me veía de panchita. O sea, sí, muy sincera. Y entonces me encabronaba y me cortaba el pelo, ¿por qué no? Entonces ya me volvía hombre como mi papá y era más cabrón. O sea, yo como no tuve imagen materna, mi mamá se murió cuando tenía dos años. Sí. Mi ídolo en la vida era mi papá. Y las mamás eran todas las mamás compañeritas de la escuela, ya sabes, de que, ay, Panchita no tiene mamá y vente a cenar a la casa. Entonces fui muy amada por muchas mamás. Tuviste mucho amor. Mucho amor maternal. Ay, qué lindo. Pero mi hombre era mi hombre, era mi papá. Claro, el papá es el papá. Cuando me rompían el corazón o cuando tenía que demostrar valor, Panchita se convirtió. Look de Luis Miguel, de niño. Veme. Ese es el look de Luis Miguel, niño. Oye, Consul, hay niños, o sea, sobre todo de esa edad, que todo les pasa. Tú eras de las que todo le pasaba, que ya se peleó, que ya se enfermó, que ya rompió el jarrón de la abuelita, que ya se perdió, que ya lo anorbió el perro. Pero, la verdad. ¿Verdad o ficción? Esa era yo. Tras la verdad. Con suelo. Ya, a esa edad. Ajá. ¿Cuántos años tienes aquí? No sé, como once. Sí, más o menos, ¿no? Sí, como once. Ya mira, ya tengo mis dientillos de coneja. Ya está todo ahí, ya tiene toda la dentadura. Aquí le veo una pequeña ventana, pero puede ser el ángulo. O puede ser que estaba chimuela también, porque me sacaban los dientes. Pero sí, tenías diez, once años. Sí, estaba chiquitita. ¿Cómo chingaba mi papá con una ardilla? Y entonces, yo quiero una ardilla y amo a las ardillas. Entonces, me compró, pues, mis ardillas y las trajo en una jaulita, como de pájaro. ¿Cuántas eran? Dos. Ajá. Y entonces, mi papá me dijo, no se te vaya a ocurrir meterles el dedo, ni haz de cuenta, que me dijo, tú mételes el dedo. Ajá, no hace nada. Acaricia, pero éramos ella y yo, juntas. Y yo, hola. Chiquitita. Y güey, me pepenó. Y estaba mi hermana en el baño y yo, ay, chiquitita. Y entonces, nada más oí que mi hermana dijo, ¿qué pasó? Y yo, no, no, no. Y no me soltaba la puta ardilla. Y entonces, ya me suelta y me dice, a ver, ven. Y entonces, voy y con mi dedito acá atrás, con la falda del uniforme gris. Ajá. Y yo me limpiaba la sangre en el dedo y me dice, a ver, enséñame la mano. Y ya vio los dientes de la ardilla. Y me dijo, le voy a decir a mi papá. Ay, no. Y yo en la madre. Hermana más grande que tú. Claro. O sea, tú eres la que. Chiquitita. ¿De cuántos? De cuatro. O sea, eres la más chiquita de cuatro. O sea, de José Luis, Lulú, Alfredo y yo. ¿Y la única mujer? No, la más chiquita mujer, pero está mi hermana Lulú. Ah, claro. Que es la que fungió como mamá. Mi Lulú. Mi Lulú. Que es como la que me cuidó y todo, porque pues a falta mamá. Entonces, bueno, el caso es que me dice, le voy a decir a mi papá. Ahí va la pinche chimolera. Y me vacunaron contra la rabia. 15 secciones en la panza. En el ombligo. Porque aparte las cabronas ardillas abrieron la jaula y se escaparon. Entonces, no había forma de. Son unas vándalas. Las fueron a sacar de la secundaria técnica. ¿Sí? Sí. Todavía. Es que eres muy animalera, Consuelo. Pero hay animales que no puedes domesticar, amiga. No, amiga, lo sé. Y sabes de qué estoy hablando. Vámonos a la siguiente foto, por favor. Ay. Y pispireta desde chiquita, ¿eh? O sea. Ahí no sé si se alcanza a ver. Esa expresión. Porque la foto es muy, muy vieja. Pero aquí tengo un chipote. Todo eso que ven ahí es un chipote. Bueno, yo alcanzo a ver que incluso está amarillo. Y sabes de esos chipotes que se ponen amarillos. Porque mi hermanita de atrás, ¿verdad? Me sacó de la cuna y a la hora de brincarme le fui por aquí y entonces me pegué en la frente. Ahí fue cuando me volví loca y puse es culpa de mi hermana. Ahí fue donde se sacó el tornillo. Me mata de ternura esa foto. Me encanta. La hermosa con su... La carita, güey. Sí, de pedo rara, ¿verdad? Así que ve. Miren, chimpote. A ver, vámonos a la siguiente foto. Una nenuquita, ¿eh? Ah, esa me fascina, güey. A ver, cuéntame esa historia. Esta es la prima... La prima mamona rica. Ok. La pose. La quita. No, no, no. No, no, no. Es que necesito que veas la pose. O sea, la pose es de... De la... Se le nota de la boca. Era una cabrona. Y entonces era hija única, consentida. Hija de mi tía María. O sea, ya sabes. Y todos íbamos a su casa siempre. Y ella, pues, decidía. Entonces, ese día era Navidad. Y mi papá me regaló esa... Algo le hice a mi hermano Alfredo, que lo regañaron por mi culpa. Entonces, ve mi cara de felicidad de que lo cagotearon. Y la cara de encabronamiento de mi hermano. Mi hermana está en su pedo de la pose. Ajá. Pero mi hermano y yo, ahí estamos de él. Que se lo lleva la chingada porque lo acusé y le pegaron. Y yo feliz porque se lo chingaron. La cara de Gigi, por favor. Hija de la chingada. O sea... Sí, era una cabroncita. Oye, oye, en el meme de las hermanitas brasileñas. Esa, yo sería la de... Es que todas éramos eso. Oye, eras la más chiquita. Sí. Pero te hacían travesuras tus hermanos por ser la más chiquita. No te imaginas cuántas. La más... Cuánto me putearon. ¿Qué dijiste? Ahora sí se pasaron. Sí, se pasaron. Se pasaron de lanza. Claro. Casi me tiran un diente. ¿Cuál fue? Es que mi hermano, Pepe, doblaba el colchón de la cama. Así. ¿Ok? Ajá. Y entonces, Pepe y Lulú se ponían aquí en medio. Ajá. Y Alfredo y yo en las orillitas. Ajá. Y vámonos en el barco. Y sí. Ajá. El barco. Van a naufragar. Entonces ellos se aventaban y ya no quedaba... Claro, resistencia, ¿no? Resistencia y el colchón hacía esto. No. O sea, a la hora de hacer esto, quedábamos en medio del box y del, ya sabes, cosas de la chingada. Ay, aparte chiquita. Sí, sí, muy chiquita. O sea, con tu siguiente hermano, ¿cuántos años te llevas? Cuatro. Sí es una diferencia importante. O sea, de cuatro a ocho, sí es una diferencia. Siguiente foto. Ahí tenía dos añitos. ¿Dos? Sí. Ahí ya se había muerto mi mamá. Y ahí ya nos fuimos a vivir con mi tía Mari y pues ya mis hermanos ya estaban encargados de mí. O sea, vivías con tu papá, tus hermanitos, en casa de tu tía Mari, con más primitos. O sea, se muere mi mamá y mi papá busca refugio con mi tía Mari en lo que él le arregla todo y entonces manda a los hermanos con mi tía Mari. Mi tía Mari nos arropa uno, dos, pero ya el tercer mes ya decía, Dios mío, ¿qué hago yo con cuatro chamacos aquí? Y ella Gloria del Cine Nacional y la chingada. Y algún día mi papá oyó una llamada. O sea, mi papá entró sin querer y oyó que mi abuela dijo, es que ya no puedo con estos niñitos aquí, ya me tienen las palabras, ya sabes, y mi papá agarró a sus hijos, nos llevó a Tlatelolco, a nuestra casa, dijo, están solitos, cuídense entre ustedes. Yo creo que mi mamá siempre nos cuidó y ya empezó nuestra vida solitos con mi papá, pero sí en muchos momentos mi tía Mari entró al quite y mi abuela. Es que qué complicado ser padre soltero. Sí, cabrón. Porque las mamás como... Y viudo, déjate, soltero, viudo. Sí, claro, soltero, viudo, entonces no te puedes poner triste porque pues están los hijos, tienes que ser una figura fuerte. Está cabrón. Ay, qué difícil, Consul. Vámonos a la siguiente foto. Ahí ya, ahí ya sacó sus notas artísticos de mi cuerpecito. Claro. Vuelvete a cortar el pelo así, por favor, Consuelo. No, mírame la nalga, la posición. Es que amo. Guau. A ver, cuéntame esa historia, por favor. Ok, ya quise tú, programa así nacional, donde iba Menudo, donde iban las estrellas, y entonces mi hermana trabajaba en Televisa y era amiga de Reinaldo López y Carla Estrada, y entonces en el programa estaba Reinaldito López, que hoy es un gran productor. Sí, claro. Y yo enamorada de él, entonces yo siempre decía, quiero venir, llévame. Porque es de su cona. Llévame. No, ni un beso nunca jamás, te lo juro. Bueno, de su cona es más incoquetas. Pero lo veía desde lejos y el otro güey era acá, el hijo del productor, ¿no? Y yo así lo veía, y luego iba Menudo y la chica, entonces un día Carla Estrada me dice, ¿quieres concursar? Y yo así, bueno, pues vente. Y primero concursé con Luis Ángel. Ese video no lo encuentro por ningún lado. O sea, me acabas de hacer así al pasado, porque de por sí que hice tú, bueno, ustedes no sé si yo. Ustedes no, chicos. No sé si están muy chavos, pero que hice tú era como un siempre en domingo, pero de nuevos talentos, y era el que decía que la fuerza te acompañe, ¿cómo se llama? Sí, René Casados. René Casados, y la conductora, no me acuerdo quién era, pero era una fanta. Ay, a poco. Y luego ya la cambiaron por cinco conductoras, una cada semana. O sea, ahorita te dicen, oye, ¿quieres echarte un palomazo en La Voz México? Ándale. Sería como un saludo, y entonces, X, tú, mi consuelo global, alta, ya eras alta. Ya era alta, y entonces me toca con Napoleón, no gané, pero con Luis Ángel sí gané el segundo lugar con la de lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Esa canción, ahí no sé cuántos años tengo, y luego ahí tengo doce, doce o trece, porque ya me iba al internado. Yo creo que, si no es que trece, tirándole a los catorce. Sí, ¿verdad? A ver, ponle play otra vez, corazón, a ese mismo video. Para verme las chichis, puta. Claro. Quiero verle la nalga y la tetita a la nalga. No, todavía no, me ponía aquí, next. O sea, eres la participante número seis. Ejese tú. Mírame el cuerpo. Pero ya, mira, la sonrisa y el ojo, ahí estaban ya, ¿eh? Ahí está. Bueno, llegamos a subir un video. Qué hermosa. No, por favor, ese pelo, Consuelo, amo, me encanta. Y yo ya, por fin, tercera temporada, y hice un, a ver si lo tiene. Ah, pero espérate, ¿ahí hay algún famoso que nos puede? No, nadie. Ok. Nadie. Pero Edith Márquez también concurso en XETU. Este, mucho, mira los ojillos. No, amo, me encanta. Ay, 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 ay. Luz. Perdóname, yo veo luz en esos ojos. O sea, a ver, siguiente foto, video, o lo que resulte. Ah, la primaria, la primaria profesora Vicenta Trujillo, de donde me estoy graduando de sexto de primaria. ¿Dónde está la primaria Vicenta Trujillo? Enfrentito de mi casa en Tlatelolco. Te cruzabas y ya llegaste. Sí, así, de ahí. ¿En qué año fue eso? Pues que ese era, mil novecientos setenta y algo. Ok. Setenta y seis. Bueno, es que la foto salió roja. Ah, o sea, eso es... Y mis compañeritas, ella se llama Sandra. Oye, te iba a preguntar, en serio, de verdad, cuando dije, ¿qué le puedo preguntar a Consul de su primaria? ¿Te sigues viendo con alguna... Sí. Júralo. Yo no, amigos de la primaria, búsquenme, quiero verlos. No, te juro que, bueno, según yo siempre he sido buena onda, pero quiero que me busquen mis amiguitos de la primaria. ¿Te acuerdas de alguien? Rosa, era mi mejor amiga, se llamaba Rosa. Y yo estaba muy enamorada del maestro que se llamaba Víctor Hugo, a Sorena, a Naya, era mi maestro de tercera de primaria. A mí se me hacía guapísimo, pero luego una crece y dices... ¿En qué estabas pensando? Maestro, yo creo que sigue vivo, yo tengo cuarenta y dos. Él debió haber tenido veintitantos. Maestro. Ya crecí. Ya puedo, ya podemos. A ver la que sigue en la luz buena. No, espérate, todavía besas a tus amiguitas de la primaria. Sí, a Mónica. Se llama Mónica. Ajá, y esa es la única, ¿qué ves? De la primaria sí, chinga. Luego ya en la secundaria ya Nancy, ya entraron nuevas amigas y todavía las veo y son entrañables y son mi pilar de amistad y todo. Qué increíble. Bueno, pues a ver, siguiente foto. ¡Ella! Ahí estaba en Miami. Ahí estaba en Miami. Me fui a Miami porque Pepe, mi hermano José Luis, tenía una novia que vivía en Miami. Ajá. Y entonces la novia, te digo, les causaba mucho amor maternal y yo le dije, quiero ir a Miami. Y me dijo, ay, ven a mi casa. Entonces ese era mi colchón inflable. Pero yo ya estaba ya ensayando cuerpo, ya me gustaba el Raúl Aráiza, ya andaba yo de aquí. Con mi permanente, por supuesto, de la secundaria técnica número 12. Me gustaba un poquito más Armando que Raúl. A mí Raúl siempre. A ver, hazle el de este antes de que pasemos a de la nada más coqueta. Pero ¿sabes qué? Pero siempre, o sea, bien, guardando la línea. Oye, Consul, ya vamos a jugar este jueguito que puede incluir una copa de vino. Puede incluir que tal vez quizás nos hables de un chisme, te saquemos más carne de un chisme. Claro. Pueden ser preguntas de bebé, de adolescente, de niña, la pregunta picante, obviamente. Entonces, avienta los dos y vamos a ver qué resulta en el programa TVT. TVT, con Mónica Escobedo, ¿cómo no? La mujer que nació para ser rey. Ay, mana, sí me emocioné. Fueron tres. Copa. ¿Y qué? Copa. Ah, chinga. Copa, el alcohol me llama. Copa. Si no tomas, ¿qué hacemos? No, cerveza. Ah, pues mira. Ahí vas tú. Luego, luego con tus... Nelly te va a encuerar. A huevo. O sea, vas a salir aquí encuerada, mamacita, de una vez te lo digo. A poco no está deliciosa. Deliciosa. Sí o no, la cerveza te quita una sed que no sabías que tenías hasta que le pruebas. Huevo. Tómale, tómale, mamacita. No sabía que tenía tantas sed. Dices, ah, cabrón, si tenía sed. Ay, amiga, tenía mucha sed. A ver, vamos a la siguiente foto. Y ahorita vamos a pasar a los comentarios de la... Ella. Ay, sí, no me acuerdo más o menos. Qué hermosura, Consul. Bueno, bueno, buen labio, buen gen, Consul. Qué guapa siempre, ¿eh? La Luis Miguelita. Muy bonita. Oye, ¿tú sobresalías de las demás en cuanto a altura? O sea, ¿fuiste de las más altitas? Alta y torpe. Aparte. Era Mónica, mi amiga de la primaria, era la chaparra ágil que brincaba hasta el cielo y yo me caía y todo lo rompía. No, no, muy pena. Pero ya no, o sea, ya no eres torpe. No la veía tantito. ¿Sí? ¿Eras popular? ¿Eras popular, Consul? Súper popular. Pregunta nuestra. Súper popular porque imitaba a las maestras. Uy, es de las niñas. Y entonces eso le divertía muchísimo a mis compañeras y era yo la líder del grupo. Y vamos a hacer esto. Guau. Oye, ¿en qué año empezaste a imitar a las maestras? En el internado, en primera o secundaria. Yo también en la secundaria. Sí. Como que en la primaria todavía no tenías tanto eso. Tienes a tu maestra Obdulia y a la columna si la quieres. Pero claro, en la secundaria y te empiezas a salir. Y son varios maestros y ya vas a la estudiantina, mana. La estudiantina. Yo cuido la estudiantina. Viva la gente. La. Ay, donde quiera que vas. Uy, no. Uy, uy. Sí. Y andan. Y yo tocaba el pandero, güey. Oye. Andando de tu mano. Qué fácil es la vida. Así yo bien feliz. La otra vez me estaba acordando de una canción súper políticamente incorrecta. Incorrecta. De la estudiantina así de rubios, castaños, morenos, ole, ole, ole. Ay, qué lindo. Es que cada ronda ya tenía sus rolas. Sí, claro. Yo era la del salesiano. La del beso en España. Esa, o sea, o sea, como que sí, cada estudiantina. Y tú, de castaños y... Yo tocaba la mandolina en la estudiantina. Ay, no. Sí, yo tocaba la mandolina. Y traías tu capa con sus cosas al huevo. Claro, con listones y todo. Al huevo. Más listón, más famosa. Claro. Entre los muchachos. Y yo cantaba la de motivos. Tú eras la solista. Solo contaba esa porque era la única. Ay, Mónica. La única en la que, o sea, como que más, porque hubo casting. Ah, ok. ¿Quién quiere cantar motivos? Yo. Porque yo siempre he querido cantar mejor de lo que... Obviamente no. Y esa sí me salió bien bonita. Ok. Una rosa pintada de azul. Ay, cantaba bien feo. Ay, sí. Sigue cantando feo. Eso no ha cambiado, chiquita. En mi mente yo canto como Amy Winehouse. Dice, Consuelo, te amo. Dice, Raúl. Ya llegué, amo, están hermosas. Qué padre, nuevo capítulo. ¿Por qué en la portada sigue saliendo Quiroz? Se están preguntando. Ya se cambió corazón. Dice, acabo de llegar. ¿Ves cómo sí te pareces a Luis Miguel de chiquito en la primera foto? Luis Miguelito, el mismo pelito y todo. Tú sí, de ti. Dice, se rifaron con la invitada. Abrazos a las dos. Nelly ha de estar fascinada. Claro. Nelly está, o sea, bueno. Es una mierda. Dice Vladimir, Mónica, si no me tocó siempre en domingo. Domingo, menos me va a tocar XE tú. No, no, ni me vengas a darte las de joven. Porque estaban a la par. Sí estaban a la par, ¿no? Claro. Claro, era de la misma época. Siempre en domingo duró una eternidad. Por supuesto. Es lo que para ti sería, vaya, este programa de videos. MTV. MTV o una cosa así. Ajá. ¿Ya les donaron? Ya nos donaron 50 pesotes. ¿Para qué? Pues, mana, porque, pues, no nos pagan. La gente nos paga. ¿Y de esto vivimos? La gente nos paga, claro. Y de esto vivimos, amiga. ¿De esto vivimos? Oye, pero me encanta Consuelo así. ¿Y para qué donan o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? No, te digo que pensé, pendeja, que era como para los perritos o una fundación. Nos valen verga los perros en este lugar. ¿Te valen verga los perros? Ahí está. Para mi perro hambre. La perra hambre que tenemos, Consuelo. Ay, no se donen. Ahorita dono, bebé. Te amé, te amé. De esto que vamos a seguir. Pero, ¿para qué es eso? Ese es el teletón, Consuelo. Oye. ¿Por qué las pobres? Sí, ya nos vino bien. Vale, vale que salgamos con 1,500 o 2,000 pesos de aquí. Uy, uy. Ay, mana. Ya salió una pregunta que no te salga la boquita, nada más quiero decir eso, porque se va a poner candente. Ok. Ay, hasta como que dije, pera. Eso de la piche madre. ¿En cuándo fue la primera vez que dijiste, qué pedo que traigo adentro, que me estoy riendo y que suena como cuando te ríes mucho, que suena como, ajá. ¿No te espantaste la primera vez que te reíste así? No, no, perra, porque. Ajá, 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 ajá. ¿Por qué? Mana. Porque es una, nadie me lo cree, pero mi risa es lo que más odiaba mi papá. O sea, me decía, no te rías así. ¿Por qué te ríes así? Como si te estuviera, me angustia. Sí. Te ríes encabronada y yo, ajá, 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 ¿no? Pero a qué edad te empezaste. Es como que no me alcanza el aire y es un ruido que hacen mis bronquios. Ok. Güey, me hicieron estudio de pulmones y bronquios para ver por qué emanaba ese ruido en mis. O sea, pobre de tu padre, Consuelo. Sí, sí, te digo que se las vio en negras. Pobre de tu padre que te tuvo que llevar a que revisen en los pulmones a esta mujer. Esta niña, porque por él. ¿Pero a qué edad te empezaste a reír así? Desde chiquitita, siempre. No me alcanzaba. Me hacía pipí en las fiestas infantiles con los payasos. Guau, a mi caso. Un caso. ¿Qué? ¿Me perdí por qué? Que me hacía pipí en las fiestas infantiles cuando entraran los payasos y hacían reír. O sea, de la risa, te hiciste pipí de la risa. ¿A qué edad? A los ocho, siete. Oye, verdad. Ya nada más volteaba a ver a mi papá. Ya me hice pipí. Ya me hice pipí. Ya me hice pipí. Y mi papá. O sea, eras la más travisita de los cuatro. Sí, la unijita de la chingadita. Oye, Consuelo, no sé si te ha pasado. A mí sí, y no me da pena y siempre estos se burlan de mí. La última vez que te miaste, así ya grande. ¿Cuándo fue? Sí. Ah, eh, ahí te va. Así ya de... Güey, no pude, no pude. Porque mi hermana, nos fuimos de viaje. Ajá. Entonces mi hermana cuando viajamos es como niña chiquita. Y entonces todo, güey, todo le emociona. Ajá. Ay, el pasto. Es más verde que en México. De Pati Baselis no vas a estar hablando, ¿eh? De mi Pati Baselis no vas a hablar. Entonces, güey, llegamos a una tienda. Ajá. Y yo me sigo, pero veo que la chava que está recibiendo a la gente, se le queda viendo a mi hermana y le dice, no, this is the hell. Yo me seguí a la tienda y dije, pues, ¿qué habrá agarrado? Ajá. ¿No? Y mi hermana, a mí me Pate. Manitas limpiándoselas a la chingada. Y ya salimos de la tienda y volteo a ver que agarró. Y era un pinche limpiaventanas o limpiamuebles con aceite de cárcamo o algo así. Ajá. Y ella pensó que era... Ella dijo, esto. Ay, no. Está en la entrada, yo me lo he hecho. ¿Fue en Estados Unidos? Sí, claro. Entonces, cuando salgo y veo lo que se echó en las manos, le digo, ay, Lourdes. Y me empiezo a mirar allá por la tienda. Y le digo, ay, Lourdes. Ay, ya, pues, me detuve. Estas hermanas. Decía que yo, ¿para qué agarraste eso? Ya entendí todo. Su ácido hialurónico para aceite de coche. Ay, no. Y ella bien feliz. Era algo para las bisagras y dijo, mira, chingue su madre, ¿no? Hasta le hice así los deditos. Ay, mi amor. Adorada. Fue hace como una semana que me hice. Ay, no. Sí, sí, no, a mí se me da mala. Ya no me avergüenza. Oye, espérate. Ay, es que ya se nos va a acabar el tiempo, me caí bien gordo. ¿Cómo crees? ¿Es en serio, por Dios? Sí. ¿Qué hora es? Son las 4.26, pero ahorita que dijiste que te hiciste de la pipí. Ella, para ella son las 4.26. Si ella quiere que sean las 4.26, son las 4.26. Son las 4.26 y hazle como quieras. Ay, mira. Ay, guau. Pues ahí está mi pilar, ¿no? Tu papá. No, son mis hermanos. Ay, yo tu papá. O sea, el pilar de mi, o sea, son ellos, de lo que me agarro, igual de mis hijos, pero, pero pues son mis hermanos y los amo con toda mi alma. Ay, con mis uñitas bien, bien fakes, porque miren las reales, pero. Es que en realidad mi consul se muerde las uñas. Han de saber, no, ya ponte yelish. Ya, ya lo voy a hacer. Yo ya dejé porque ya las tengo muy delgaditas, pero. Ay, Mónica, qué feliz soy. No quiero que pase el tiempo. ¿Por qué? Hay que seguir platicando todas estas tres horas. A ver, ¿qué más, mana? ¿Qué más me vas a sacar? A ver, ¿qué más me vamos a sacar? Bueno, ella, bueno. Ay, mira. Obviamente es a la única, es mi hermana Lulú. Es la única de tus hermanas, de tus hermanos que conozco, de tus hermanas que conozco. Pero sí los lo he hecho. Alfredo y Pepe. En las redes sociales. Ay, qué calor. Ay, amiga. Bueno, vámonos a la siguiente foto. Ya te dio el ochono de los 42. De los 42, amiga. Panzona. Con la, mi hermana era la que me pintaba la panza y hacía lo que quería. Y ve mi hocico, 23. Eras una niña, consul. Sí. Pero mejor. Ahora nació a los 24, ¿eh? O sea, pero sí me embaracé a los 23. Y ese anillo es de... De casada. Me casé antes de que mi papá se enterara que estaba bien panzona, mana. Ah, es que así se tenía que hacer. Así funcionaba el pedo. Así funcionaba el pedo. Me embarazaste, bueno, nos vamos a casar. Claro, así era la cosa. Qué bonita pancita. Y ahí venía... Pali. Pali. Mi hija mayor. Pali, chulada, preciosa. Canta. Sí, divino la cabrón. Divino. O sea, de verdad, busquen a Pali porque... Canta muy cabrón. En Spotify, búsquela. En Spotify. Canta muy cabrón. Pali Duval. Ahí, bueno, siete meses, ocho meses. No, como seis. O sea, hiciste, eso te iba a decir. Sí, eché panza. Se me rompió toda la panza. Ahí no tenías trías. Devuélveme mi panza, mi chita. A ver, vamos a la siguiente, Fotiux. Y mira las uñas, igual detrás. Y mira los frutos. ¡Ay, las bebés! Los frutos de mi vientre. Los bebecinis. Con el Gerber ahí, la baba. Claro. No más que cosa. Están preciosos. Y ya, te decía, ten otro. No es cierto. Ay, mis hijos. No es cierto. Bueno, y Michelle, también, búsquenlo. A él, búsquenlo en Netflix. Ajá. O también canta, ¿verdad? Tiene por ahí una Spotify. No, hombre, mira. No, bien tal. Estos son chamacos bien preparados. Mira, te cantan, te bailan, te componen, te actúan. Exacto. Te tocan los instrumentos. Están guapísimos. Sí, sí. Se estudiaron ellos. Oye, hija, ¿te sacaste la lotería de los hijos? Me saqué la lotería. Están muy cabrones. Sí, soy muy afortunada. Están increíbles. Porque siempre hay uno que se lleva todo. Sí. Ay, la hermanita. En mi caso también. Un besote a mis hermanos. No, pero. Yo también. O sea, de las hermanas. Pasado. Es una que se lleva todo. Mira, mi Luis Miguel, mi Luis Miguel se llevó todo. Todo, todo, sí. Y aquí te sale un igual, ¿eh? O sea, igual de talentosos, súper talentosos los dos. Los adoro. Vamos a la siguiente hoja. A la siguiente hoja. ¡Mira, es el potro! ¡Ay, sí es! Es el potro. ¡Júralo! Te lo juro. Es el potro de Acapulco, sure. Ajá. Es sobrino de... Alfredo Caballero es mi sobrino. Y Pali. Y Pali. Y luego hicieron ahorita una canción juntos que también está en Spotify con la tía Yuyis. ¡Júralo! O sea, la tía Yuyis es la de la foto, pero es mi potrito y Pali. ¿Cómo se quedaron el potro de Acapulco, sure? Ándale. Que ahorita anda con nuestra Estefanía Ahumada. Que la amo. Es una... Quiero que se casen ya. Están muy cabronas. Bueno, no, es que no sabes. Ahorita hablamos fuera del aire, ja. Con tu Estefanía. Estefanía es más bonita por dentro que por fuera. Y eso que está cabrona de bonita. ¡Ay, hermoso! Las amo, están de lujo. Ah, están preguntando. Esta pregunta sí la voy a hacer. A ver, la que dijiste que estaba muy cabrona, que hasta sudaste. No, no, esta es otra. Sí te la vas a hacer, pero espérate. Que por qué no quieres a los estando peros, dice Alejandro Moreno. ¿Dónde vas a creer? ¡Hora! ¿Dónde vas a creer? Son... Los amo. Son mis maestros. Me encantan. Son lo máximo. Esta cabrona ha sido de veras mi maestra junto con mi Miss. Sí, con Gloria Rodríguez. Mi Miss. Te encuentras chaste también mucho con Hugo Blanquet. Sí. También con Cachito Cantú. ¿Sabes qué? O sea, todos, porque todos nos llevamos y todos platicamos y todos decían, ¿qué pedo con Consuelo? Es poca madre. ¿Ven? Qué chingona. Porque obviamente era como, Consuelo era como, ya, otros, otros niveles, hija. O sea, ya vaca sagrada, ¿no? Y era como de, como que sí imponías. Ay. Obviamente, pero ya están ahí en nombre. Hasta beso de cuatro. En la boca, nos dimos todos. Mi potrito, un besote. Un beso, mi amor. Amo al potro. Mi marido lo escogió para Acapulco Shore. Ok. Fíjate, qué pequeño es el mundo. Siguiente foto. María Antonieta. Ay, no, no, no. Perreísima. ¿Es la Britney? Esa es. No, se llama María Antonieta Duzauge. Pero es la que dices que se siente Britney Spears. Ella, bueno, es la dueña del mundo. No, no. O sea, yo ya tuve la oportunidad de conocerla. Y sí, es una hija de la chingada, la perra. Es una hija de la chingada. Sí, me tienen en amistad con el vecindario, amigos, también. Es una hija de la chingada, porque le da por morder aquí. Y cuando yo salgo, yo estoy, se emociona. ¡Véjale! O sea, se pone muy altanera, muy altanera la cabrona. Es la reina de la manada. Sí. Y entonces, en el vecindario, ya van dos veces que se me suelta y que muerde a las vecinas. ¡Ay, no! Y entonces ya hicieron club en contra mía y de María. Cae gordo, que te muerdan aquí. Sí, cae gordo, ¿verdad? ¡Cae gordo! ¡Pinche perra! Porque se siente bien feo. Ay, no seas tan bien tú, tan maricona, ni que fuera un Doberman. Pero, pues... Sí, sí, encabrona, lo entiendo. Es como cuando te dan el pellizquito aquí. Sí. Es así. Sí, sí, ya nos encabronaron las vecinas. Vamos a la siguiente. Chuleta. Chuleta es la luz de la vida de mi hijo, Michelle, y de toda la familia. La encontraron en una bolsa de basura. Es la anciana ya de la familia y muy neurótica. Pero es la luz de la vida de mi hijo. Siguiente foto. De mi hijo. No, vea nada más. Ay, amigo. Vea nada más. Ay, amigo. La suegra de México. ¡A huevo! Oye, no, y está cabrón porque voy a decir algo, perdónenme, pero ya no había galanes talentosos en México. La neta. O sea, ya era así como, tráiganselos de Argentina. Sí. Tráiganselos de Venezuela, ¿no? Y miren. ¡Ay, bien mexicanote! ¡Ay, está mi Michelle Rubal! ¡Del fruto de mi vientre! No, y además, y paso. Es un lindo, es un adorado. Otro que también es lindo por dentro. Vámonos a la siguiente foto, porque aquí ya se me están acalorando hasta los muchachos. ¿Cómo de que no? Mi hija. ¿Lo más difícil de ser mamá? Lo más difícil de ser mamá. Pregunta, nuestra querida Nelly. Ay, lo más difícil de ser mamá. Bueno, es que dice Marcela Serrano en uno de sus libros que ser madre y cagarla es la misma cosa. Pues sí. 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 Este, pues tratar de ser buena mamá y descubrir que la cagaste. Eso es lo más difícil de ser mamá. Que te digan, esto lo hiciste muy mal. Oye, cuando, ahora que fue la pandemia, hubo, cambió la relación con tus hijos, este, se fueron, se fueron, Pali vive sola, ¿no? Pali vive con su novio y Michelle vive conmigo ahorita porque en realidad él vive en Los Ángeles y así anda vagando por el mundo. Pero no, al contrario, se hizo más estrecha, más bonita, este, eran mi refugio de alegría y de paz. Un día sí nos agarramos a chingazos todos. ¿Cómo, cómo es normal? A grito pelón, por la cocina nos peleamos, pero todo, todo fluyó. Oye, Consuel, ¿cocinas chido? No, mamá, nada. Nada. No sé cocinas. O sea, si no fuera por Uber Eats. No hubiera sobrevivido. No, mi hijo cocina bien y yo muy mal, pero sobrevivimos, ¿eh? ¿Cómo de que no? A ver, juegale. A bien, juegale, hija. Échame mi dado. ¿Qué, qué, qué? A ver si no me sale la, 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 la. ¿Qué? Agarro. No queremos que salga Boquita porque ahí hay una pregunta truculenta. Sí. ¡Ay! ¿Y Boquita? ¿Está en Boquita? No, no está en Boquita. Cayó, gracias a Dios, en Chúpela. Ahí está. Son seis. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nueve. El número de la suerte. Toca pregunta de bebita, de bebecina. Permíteme. Así vas a estar tardándote en el tiempo sagrado que tenemos. Es para el tiempo que donen. Ah, sí. Este. A menos dos mil pesos nos llevamos, amigos. Es que esta pregunta me gusta mucho porque es muy pendeja. Pero, pues, obviamente tu primera palabra, pues, fue o mamá o papá. ¿Cuál te hubiera gustado que fuera tu primera palabra? Verga. Verga. Estoy de payasa. Ya está. No, ya. Vuelvele a tirar. Vuelvele a tirar a ver qué sale. Qué bárbara. Nos habían dicho otra tangamandapio. Comedia. Comedia. Ay, amica, qué fea, qué vulgar, qué fea, qué vulgar cuánta gente me va a dejar. Nunca van a ver a Consuelo como ahorita. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Chúpale. Chúpale. Chúpale, hija. Chúpale. Salud, mamacita. Salud, mamacita preciosa. Y luego la boquita. Ya quiero que, ah, es como que caiga en boquita. Eso te lo voy a preguntar en el último minuto. Sí. Salud. Porque se acaba el programa y seguimos aquí en el... Ah, ok. Vamos a salir chistos. A ver, vámonos a la siguiente foto. Nacaranda Estefanía que ha hecho partida. Mi nacaranda preciosa. Oye, ¿qué? ¿Qué madrazo fue ese personaje? Sigue siendo. Todas éramos nacarandas, todas queríamos ser nacarandas, todas hablábamos como nacarandas. Se puso muy de moda hablar como nacaranda. Todavía en la fecha, ¿eh? Hay gente que me detiene. Manta, Manta, ven. Sí, me encanta. Pues es que sí. O sea, es un personaje icónico. O sea, ahí se va a quedar para siempre, la verdad. Siguiente foto. Y en Zababazo era hija. Mira. La boda ficticia del... La boda ficticia. Siguiente foto. ¡Qué bonita te ves, Consul! Sí, siguiente foto. ¡Qué padre! ¡Qué bonito maquillaje! El doblaje. ¡Ay, qué bon... Güey! Consul. Cuéntame cómo te hablaron para... A ver, a ver, o sea, todo el mundo está así de a huevo. ¿Cómo fue esa llamada de, hola, Consuelo, te estamos hablando de What's Needed? Dicenle, por favor, ¿cómo fue esa llamada? Ok. Me... Conozco a alguien que trabaja en Disney y me dice, oye, hay un casting para Viaje Submarino y las 7000 luego. Así fui al casting. Y entonces lo hice con todo mi amor y me hablaron para decirme que no me había quedado. Primer chingazo. Soy fan de Disney desde que tengo uso de razón. Ha sido mi lugar de rescate. Así. Y entonces me llaman otra vez para hacer otro casting. No me quedo. Y luego me llaman otra vez para un casting y me quedo. Era el de Vacas Vaqueras. Ok. Y me toca hacer una vaca con Maggie. Se llama Maggie la Vaca. ¡Qué chido! El departamento de salchichonería. ¡Guau! Y Maggie hace que me gane el derecho a Elastic Girl. ¡Ah! De que fuiste muy perrita, hija. Sí. De que ponías el lip sync y todo. Está muy cabrón hacer doblaje. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. O sea, imagínense, gente que nos está viendo, que en tu mente tiene que haber tres tracks. Lo que está diciendo el inglés, lo que tú vas a decir en español y actuar. Y además es actuar o sentada o parada. O sea, no es que te puedas mover. Entonces, si de por sí es difícil actuar y moverte y hacer caras, imagínense lo difícil que es actuar sentada. O parada. O sea, mi posición de doblaje es siempre estoy así. Es rarísimo. ¡Volte a Teneli! Con las nalgas así. Entonces me paro así y ahí estoy viendo la cosa y luego ya cuando tengo que hablar y la pegada. Pero el chiste es que no tienes la cara para, tienes que darle toda la actuación al tono de tu voz. Entonces yo tenía en aquella época de los primeros, este, de los primeros increíbles, porque ya fueron dos. Claro. A la señora peluche, güey. Entonces, quitarme el tono de la señora peluche, porque aparte yo salía de las grabaciones de la señora peluche y me iba a hacer la voz de Ellen. Y entonces, yo veía como el director, o sea, terminamos amándonos, pero se jalaba los pelos de que me decían, no, no. No, ese no es el tono. Pero, ¿sabes qué? Se nota que el director lo hizo. Hizo un trabajo extraordinario. ¿Por qué otro director dice, puta, en dos horas llega la siguiente actriz, ya, mira, chica su madre, como sea? Y era un personaje nuevo, sin tonos, porque mi tono de voz, si estoy payaseando se me va la nacaranda, si estoy payaseando se me va la peluche. O sea, yo juego con eso, pero ahí darle un tono exacto a él nacido, se los juro, lo más difícil que he hecho en toda mi carrera. Está muy cabrón. Vámonos a la siguiente foto. Consuelo Buval llegó sola, da vida a Helen Parry. Y solita, mira, oye, ¿te parece su cañón a Pali en esa foto? Sí, soy un clon de mis hijitos. Y mira a Víctor Trujillo y sus hijitas, Omar Chaparro. Peliculón, ¿eh? Peliculón. La neta, me gustó un chingo. Y está más padre en español que en inglés. La neta, sí. Disculpenme. Y ni modo, y la que soporte. ¿Hay más este, comentarios? O ya se me fruncieron. Ah, ya me cuéntame. Uy, ¿qué tal Cidney, hija? Pues no me la pasé tan bien. Era una etapa de mi vida en la que yo estaba muy pendeja cerebralmente. Digo, siempre lo he estado. Pero hay más. Entonces traía el rollo de madre abnegada, ejemplar y culpígena. Puta madre. Entonces, yo iba a Cidney, Australia, dejando a mis hijitos en mi casa con una nana. Y yo no iba a conocer Australia, iba a trabajar. Y no conocí Australia. Tienes que ir. Tienes que ir. Y entonces Eugenio decía, ¿qué pedo? Sal, vamos a ver a los canguritos. No. Yo hasta que me des llamado. Entonces, pues nada más fui a trabajar. Muy pendeja. Qué coraje. Nos pregunta Vladimir Montemayor, entre Nacaranda y Federica, ¿con quién se queda Consuelo? Ay, no me hagan eso. Es como quien quieras. Ya me sentí en la decisión de Sofí. Ajá. ¿Con quién te vas con tu papá o con tu mamá? Pues no sé. Tu mano derecha o tu mano izquierda. Ay, no sé. No, con las dos. Con las dos. Dice, Consuelo, regrésate a vivir a Tlalte, por favor. Pues claro, era yo el desmadre de Tlatelopámicos. Y no falta. Tan saca en vivo. Ah, porque me equivoqué de la hora. Yo soy la pendeja. Dice Hugo Blanquer, las amo, las amo, las amo. Ay, mi amor. ¿Qué más? Muy buen podcast. Me encantó, Mónica Escobedo. Suerte. No has querido regresar. ¿No has hecho doblaje últimamente? No, el último que hice, bueno, fue la dos de Los Increíbles. Y antes hice Planes, Deeper, una avioncita que es muy buena amiga de... Ok. Aquí te están preguntando que si estás peleada con la Trevi. No, no, no. O sea, son uña y mugre. Son miguis, miguis, ñinguis, ñinguis. Vámonos a la siguiente foto, por favor. Sí, sí, sí la llevas al hospital. Sí, sí la llevas al hospital. Mana, mana. Mana. Sáquenle el frutzi que tiene ahí adentro. Está cabrón. Usted va a decir... Pero qué rico reírse así, güey. Qué rico. Oye, ni modo. Oye, espérate. ¿Cómo era? O sea, es buen jefe, Eugenio. Extraordinario. Muy exigente dolor de huevos. Qué bueno. Pero eso es lo que lo ha llevado. Por eso le va como le va, mamacita. Exactamente. La verdad. Eso es lo que le llaman. Mira, mira, Regi. Que hoy pensé en invitarla, o ya después la invitaremos a Regina, que le está yendo muy cabrón. Muy cabrón. Que también es una adorada. Pero ya pintaba. Y esa toda madre, güey. Esa toda madre. Esa toda madre la mujer. Ella me hizo a veces hacerme más pipí que el mismísimo Eugenio. ¿En serio? Que es mi hijita y la amo y ya. Verla crecer y verla ahorita y así. Sí. Sí, que venga, que venga. Súper bien. Vámonos al siguiente. Mis netas. Mis netas divinas. Primera generación. Primera generación. Primera generación. Netas divinas, primera generación. Adoradas, güey. Adoradas. Qué, cómo, cómo te, si tuvieras que hacer algo así como metas divinas, ¿no? Que es platicar y algo, pero tuviera que ser mixto, ¿cuál sería tu casting? Son cinco personas. Obviamente tú, yo. Hombres, mujeres. ¡Ah! Yo, yo, ay, sí. No, bueno, hombre, si quieres también, no, Mika. Sí, o sea, porque está de chingón también hacerlo mixto, ¿no? Claro. Siempre nos andamos segregando. O sea, mira, lo voy a pensar. Voy a pensar, Mika. Piénsalo, Mika. Piénsalo, cinco personas y por qué Mónica. Adelante, el siguiente, la siguiente. Que también las Pandoras, adoradas, ¿no? Nuestra generación, estás mirada, está bien flaca. Qué bárbara. Ay, las dos. No, las dos me dieron lecciones. Mi productora quiere meter esto. Una pregunta difícil. Hemos sido como más entrañables, viajamos, se ha vuelto más, ¿no? Aparte les tocó la panda, hija. Y eso une gente. Yo creo que sí une gente. Es que todas. Ya aquí ya se fue, pero falta Paola ahí. ¿Por qué se fue ya aquí? Porque está en Miami. Y era. Sí, era un desmadre y cinco hijas poblando al mundo la señora. Pues es que con ese marido yo también le hubiera hecho unos triates. A ver, vámonos a la siguiente foto, por favor. Qué guapo va. Es guapísimo. Siguiente foto, por favor. Amiga, esa qué. Una disculpita, amiga. Damas y caballeros, esta foto la puso Consuelo en su perfil. No nos vamos a espantar. No nos vamos a espantar. Dice, flores para todos, happy 420, vamos a quemarle las patas al chamuco. ¿Cómo llegó la marihuana a tu vida? Hay de aquel que antes de mis 46 años fumara marihuana o algún tipo de droga porque yo le dejaba de hablar en ese instante. Pero algo en el fondo de mi alma me hacía mucho porque en Tlatelolco, imagínate, entonces mi papá, ya huele a cáter quemado. ¿Ya huele a qué? A tapete quemado. A tapete quemado. ¿Alguna cosa decía? Sí, así se decía. Una cosa. Se las están tronando, mijita. Ya están de marihuanos. Y entonces mi papá me decía, uy, Consuelo, ¿no? Pero así de nunca que yo te vea, que sepa que tú pruebas una droga porque se me para el corazón. ¡Ay, no! Entonces me echó la maldición del padre abnegado. Y yo, claro que nunca probé nada en mi vida porque a mi papá se le paraba el corazón. Pero por ahí de los cuarenta y tantos, ya estaba como muy cerca de mí la marihuana. Ajá. Y yo le dije a Pali, un día, si tú un día quieres probar esa cosa, la pruebas conmigo y cuando yo cumpla cincuenta y tú treinta y cuatro, no sé cuántos, este, ya la probamos juntas. Juramento, juramento, va. Pero se me adelantó. ¡Se me adelantó! No pudimos llegar a los cincuenta. Entonces yo, mi cerebro es, no tengo tiempo para detenerme en nada porque siempre tengo prisa. Tenía mucha prisa y entonces en la vida, entonces de repente, bueno, ya traí esta escuincla con su amiguita y le doy las tres probadas. Y fue de, mira, ¡ay, un dado! ¡Ay, una amiga! ¡Ay, una hija! ¿No? Entonces empecé a descubrir, o sea, descubrí en ese momento que a mí me ponía quietecita y poniéndote atención. Ok. Y dije, guau, cómo viví tantos años. Sin conocer esta hierba, sin conocerla. Y luego llegó, o sea, y lo dije, no, pensamientos, ya sabes, y bueno, la probé, me hizo muy feliz, soy pro, pero pues tampoco es de estar diario, ¿sabes? No, 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 no. Mira, hay gente que se puede levantar y se mueren neuronitas. Totalmente, pero de todos modos se te van a morir. Y yo, de por si ya tengo muertas, pues ¿para qué? Y de todos modos, de todos modos se mueren con el estrés, con la contaminación, con el cigarro, comer mal. Amiga, chingueso, madre. Amiga, amiga. Oye, te iba a contar, cuando salió esta foto, que en el chat de vecinos, dice una señora, necesito saber quién está fumando a las 10 de la mañana, porque me está entrando el humo y toda mi casa se apesta a marihuana. Y todos decís, no, pues aquí no es, aquí no es, aquí no es. Ya mandaron a los policías. No, es neta. O sea, te lo juro. Y dice, y dice la chava, necesito saber, como a la semana, porque ya le está afectando a mi bebé. ¡Hora! ¡Hora! ¿Es cuál bebé el que trae en su vientre? No, ya ha nacido, ya nació y todo, pero que le está afectando a su bebé. Oye, yo me, yo suscribo con la señora. Sí, yo, ¿no? Yo les dije, miren, yo respeto. O sea, ni olor a cigarro, ni olor a marihuana a los bebés. Claro que no. A ver, consuelo. Y los perros también se contaminan a mi co. Chismón. No, Ana, en esa vecina está. ¿Sí? Ok. Yo creo que no la conozco, pero me imagino. Eh, dice, qué padre conocer este lado de Consuelo Duval. Yo amo su risa y amo a Federica, porque todas tenemos un adentro. ¡Hora! ¡Hora! Sí, es cierto. Luego sí nos ponemos bien Federica. Se dice, amiga, vuélvete a echar los daditos, por favor. A ver, mira, que sea lo que Dios quiera. Y es un tres. ¿Tres? ¡Qué bajo! ¿En dónde estábamos? En la copa. En la copa. ¿A qué? Entonces es uno, dos, y más copa. Otra copa, pero ya se me acaba. Es que ya venía destinada. Mira, ya está vacunada, Consuelo, para que no empiecen con que Mónica, nada. Y yo vuelo. Saluda, Mica. Saluda, Mica. ¿Toda cosa verdad, Mica? A ver la siguiente. Está bien, Rica. Está bien, Rica. A ver la siguiente foto, por favor. ¿La que sigue? Sí, porque... Ah, no, porque dijimos que antes te caía bien. A ver, era mi novia. Ajá. Yo la admiraba mucho. Sí. Y luego vi el documental del maltrato a los empleados y... Ah, ¿hay documental y todo? Sí, bueno, sí, ¿no? Sí. O sea, sí me enteré de que hubo un chisme ahí y, pues... Y me dolió mi corazón y dije, no, bueno, ya no quiero ser tu amiga. Y las cortamos. Y entonces ya no es tu nombre. Entonces vámonos a la siguiente foto. Y de hecho ya se va a retirar, Ellen. Ah. Pobre. A ver, mana. Ya, ahí está. Ah. Ah, monos. Monos. Hijas de la madre. Hijas de su madre. Hijas de su madre. Consuelo Duval, Patricia Reyes Espíndola, Aileen Mujica, Lourdes Munguía, Gina Varela y Aida Piers. ¿A quién matas con quién te cazas y a quién te coges? ¿De dónde? Pregunta de la productora, ¿eh? De aquí. ¿De estas mujeres? De estas mujeres, sí. Fue pregunta de la productora Nelly. Ya ven cómo es. Ya ven cómo es esa chava. Ay, Nelly. Es bros, es coto, es broma. ¿A quién mato? ¿A quién matas? No, a nadie. No te vamos a contar por qué. Las amo. A nadie, ok. A nadie. ¿A quién qué? A Moni. ¿Con quién te casas? Con Patricia. ¿Te casas con mi Patricia Reyes Espíndola? ¿A quién le doy sus besotes? ¿Y con quién? ¿A quién? Ajá. ¿A quién le doy sus besotes? No, a ninguna. Y ella me dio mucha ternura porque, no, neta, no a ninguna. No. Este, ella me dio mucha ternura a Lourdesitas Munguía porque siempre traía su maletita Louis Vuitton. Siempre. Y con su maletita Louis Vuitton a todos lados. Entonces, un día nos subimos a la camioneta y ella puso su maletita Louis Vuitton y yo iba en el asiento de atrás y le subí mi... ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, amigo! Ya he visto su cara. ¡No! 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 Su maletita. Su maletita Louis Vuitton. ¡Ay, qué bárbara! Vámonos a la siguiente foto. ¡Qué hermosura! Me casé, bebé. Es que eres pali. O sea, de los ojos eres pali. Ya estaba en mi panza la pali y mi papá decía, ¿por qué se casa? Ve su cara de, ¡ay, mi hijita tan pena! ¡Ay, mi hijita tan pena! Pues si se quiere casar a los 24 años, que se case. Todos sentían pena por mí. Ni modo, pero era para no causarle el dolor de mi embarazo. Y luego me dijo, ¿te casaste porque estabas embarazada? Sí. ¡Ay, qué pendeja! Así me dijo. Nunca. No, nunca. Pues aún sin, en cambio, a mi cónsul le gusta mucho casarse. Tres veces me he casado. Se me da. Tres veces me casé. Sí, se ha casado tres veces mi cónsul. Mira, la primera por mi embarazo de pali duré, pues, hasta esos cinco años de casada. Ajá. En el segundo duré siete años de casada y en el tercero siete. O sea, ahí se va toda mi vida en matrimonio. Ah, ya, amiga. Ya paramos. Ya paramos. Ahorita he hecho una libre, amiga. Vámonos a la siguiente foto. Pura putería. Mira, en lo que otro, otro de estos. ¿Por qué no pararse la foto? Otro TBC. No se carga, amigos. Vamos a jugar al set de cuatro. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Sí, cuatro. Ese es, si no me equivoco, preguntas de la niñez. O sea, ella más grandecita. Uy, esa es muy bonita. ¿Nunca tuviste un arranque y te fuiste de tu casa? Claro. Claro. Obviamente. Cuéntanos a qué edad y a dónde te fuiste y cuánto tiempo te duró el chiste. No, nomás me fui a darle la vuelta a la banqueta. Ya pensándolo bien, no sabía a dónde llegar. Ah, llegué a casa de mi amiga Mónica y su mamá me dijo, no, Consuelito, yo no me puedo meter en problemas con tu papá. Dicí, es que regresate a tu casa y ya me regresé. ¿Y a qué edad fue eso? Pues como a los nueve. Yo también me fui en la primaria, yo me fui de mi casa y me fui con mi abuelita que vivía como a seis cuadras de nosotros, tres días. Ah, pero te quedaste tres días y ya extrañaste a tus papás. Porque mi abuelita era buen pedo y pues siempre hay alcahueta, siempre hay una abuela alcahueta. Pero si era de, en cuanto me puede ir de mi casa, ahora te regreso a la pregunta. ¿Les has dicho a tus hijos, pues la puerta está muy ancha, cuando se quieran ir, lárguense a chingar? Cuenta. La más que dijiste, me la mamé. Que dijiste, la neta si me la mamé no era para tanto. Pues si no te, ya sabes, alguna vez, yo creo que sí, eso más te lo deberían de contar Pali y Michelle, pero alguna vez en alguna de mis locuras, que la puerta está muy ancha. Y sabes con qué los chingaba mucho de, mientras vivas bajo mi océano. Yo en Tritón. Yo en Tritón. Ajá, claro. Mira, hablando del mar, hablando de Tritón, mientras vivas en mi casa. En mi océano respetas mis reglas. A ver, cuéntanos esa foto. Mira, bien flacota. No sé, pero ahí estaba bien flacota. ¿Quién sabe? Oye, Manta, ¿qué le hiciste a ese bikini, Manita? ¿Dónde lo dejaste? ¿Todavía lo tienes, Manita? Todavía lo, no, ya no, ya no. No, no, es que los bikinis hechas, o sea, son de UCS y tiene ese güey. Es que hay que enjuagarlos también, Consuelo. Sí los enjuago y los lavo con mi jaboncito, toda su cosa, pero sí se empiezan como a hacer así. Me encanta, me encanta porque se ve que te llevas cabrón con tus hijos. Cabrón, sí. Vamos a la siguiente foto. Es la última. Última foto. Preciosa, mi consul. ¿Qué te hace así de feliz? ¿Qué te hace así de feliz? Ay, mis hijos. Y los perros. Mucho. Los pinches perros. Los perros. Bueno, ella es de las que ve un perrito, corre a la tienda, compra jamón, salchicha, lo que sea. O sea, quiere salvar a todos los perros del mundo. A todos. Sí o no, mi consul. Sí. Mira, ahorita ya me retiré un poco de eso y soy como así detrás de, entonces como veo que hay guerreras de los perros como Erika, mi amor, y como amor sin raza y todo eso, y harto refugio. Entonces yo desde acá veo y ah, el perro que más me duele de ese me encargo yo, y este me encargo yo y luego ya los voy a conocer. Pero no estoy lista emocionalmente, ya no, para ver el sufrimiento de los animales y me rompen, me rompen al grado de tirarme a la cama sin fuerzas, de veras, o me dan ganas de morirme. Es horrible, es horrible, pero si veo a un perro maltratado, me rebasa la inteligencia, o sea, todo, me rebasa la emoción, a la inteligencia, a todo. Es que eso, mira, ahorita que estás haciendo eso, no puedo con eso. Yo la neta no soy tan fan de los perros porque me han mordido, y por eso como que les tengo como, tampoco son van a matar. Eres del clan de las vecinas. Del clan de las que ya te mordió un perro, que ya te mordió un perro. Pero un día tuve uno porque mi mamá tenía un chihuahua divino, y como que yo no lo podía tener, y yo estaba enamorada de ese perro en secreto. Le dije, no, dámelo a mí. Se me muere, hijo. No, o sea, el dolor más profundo, más fuerte, más cabrón que he tenido en toda mi vida, o sea, hasta ese momento, fue cuando se murió el perro. O sea, dije, qué cabrón que nunca había sufrido por ningún pendejo. Claro. O sea, este es otro nivel. Sí. Porque también era otro nivel de amor. Sí, me gustan los perros, pero bueno, y ya la última hija. A ver. Ya la última, no, sí los adoro, obviamente. La boca, que me caiga en la boca, mira. No me gusta que me ladren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la boca, güey. Sí, chismes. Mana. Ay, mana. Ay, Dios mío. Era una pregunta que te hizo. Sí, una pregunta de aquí. Hasta te hizo sudar. El destino quiso. Estaba, pues, a ver si la encuentro. Ah, no. Te preguntaban, ¿puedes no contestar? Te preguntan de Horacio Villalobos. Ah, no, pues, me prefiero no contestar. Exacto. No, vamos a usar el tiempo bien padre. Por eso sube, mamacito. Por eso sube, porque. Ay, bueno, entonces, vuélvelos echar, madre santa. Pero vamos a mandarle un besote porque, pues, es. O un chisme con el amor o que le haya pasado en alguna relación chistoso. Chistecito. Danos un chismecito. Chistecito del amor. Pero me encanta que solita ya le voy. A huevos, sí. Ya, cayó diez. No, a ver, te voy a decir. Pero no que se contestar. Te voy a decir para que no haya así de que se vuelva a armar el escándalo. No, 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 eso es lo que no queremos. No, 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 pero te voy a decir qué fue lo que me hizo a mí sentirme con él. Yo hice un libro que se llama Frases de Consuelo, que no son mis frases. Que son frases que te dan consuelo. Y que son frases de Marcela Serrano, de Sándor Mara y de Gabriel García Márquez. O sea, de autores importantes que me marcaron con sus frases. Saqué el libro, estaba a la venta y de repente me mandan el clip donde él agarra el libro, simula bajarse los pantalones, lo pone en el asiento y se caga en él. Entonces dijo, me cago en este libro. Entonces dije, si es contra mí, no me estás atacando a mí, estás atacando a todos los autores. Y ahí dije, y ya. Me dio como sentimientito y dije, ok. Sí, se agachó, sí sentí feo y me dolió mi corazón. Y ya, mana. Sí, mana. No sé que tú me les quedé el tiempo, manita, yo creo que ni siquiera los dos. Bueno, un besote. Diez. Uno, dos, tres, cuatro. Siete, vuelve a empezar. Ocho, nueve, diez. La copita, hija. Ah, como chingas. La copita. ¿Dónde se te cayó la copita? Con tu alcohol. Es más, ella solita con sus manitas, así. Puso el diez, sí. Que a huevo quiso que le saliera diez. Ahí está la copita, hija. Ahí está la copita. Ahí está la copita. Y ya se brindó. Y ya se brindó. Y como somos unas señoras, vamos a hacernos un cruzadito, manita. Porque así no es de señoras. Porque te amo. Yo también te amo. Ay, está bien rica esa chela, oigan. Salud con quienes se tomaron el tiempo de acompañarnos, de echar desmadre con nosotras. Sabes que te amo, que yo también te amo. Te agradezco mucho todo. ¿Qué? Doscientos personas. En vivo. Ay, qué preciosidad. Qué preciosidad. Y sigan, dándamelo. ¿Dos mil subaro? ¡A huevo! ¿Dos mil subaro? ¡Ay, mano! Dice, me voy a dar un bongazo a tu salud. Dice, Consuelo diciendo, dice Consuelo, estaba bien flaca y sigue flaca. En fin, la hipotenusa. ¡Cuerpá, bueno! ¿Qué desean que se volviera? No, si engordé diez kilos en la pandemia. Ya llevo cuatro bajos. Pero todavía están seis arriba. Quédate así, amiga. Tener cuerpo de adolescente no está tan bonito. Pero bueno, muchas gracias. Esto fue TVT, TVT, TVT. Compartan este video, por favor, porque la gente necesita ver a Consuelo Duval en su... En mi hábitat. En su hábitat, echando el desmadre, el cotorreo. Así que muchas gracias todos los miércoles a las seis de la tarde, de preferencia en vivo. ¡Adiós! ¡De preferencia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!